Bueno, quedaron algunas preguntas en el debe, ¿sí? Sí. Yo lo primero que pienso es que la presidenta y el expresidente pueden tener una tendencia a tratar de concentrar recursos para mantener el poder político. Eso no está cuestionado. Yo creo que lo que es cuestionable es que el resto de la dirigencia política no haga funcionar las instituciones. Volvíamos al tema de los diputados, los senadores, los gobernadores, los intendentes. Ellos son los que permiten que se produzca esta ruptura institucional por la cual los recursos fluyen hacia la nación. Cuando falta la plata en las provincias, lo primero que atina a ser un gobernador es aumentar su propio impuesto. Es decir, el impuesto de los ingresos brutos. El que maneja. Que es altamente distorsivo. Y cuando vienen las quejas, se suele decir, lo que pasa es que Buenos Aires no nos da la plata. La respuesta institucional allí es llamar al diputado y a los senadores... Que Buenos Aires dice en relación a Casa Rosada. Que en Casa Rosada no nos gira el dinero. Pero en Córdoba también, en Santa Fe también, en Mendoza también, en Jujuy también. Lo que hay que hacer es llamar a los diputados y a los senadores que representan a la provincia en la nación y preguntarle por qué votaron esto. Y no decir que la nación se está apoderando de los recursos o lo que fuera. Es que eso está subvertido. Parece, en realidad, representar los intereses de la nación o del Poder Ejecutivo Nacional ante las provincias. Yo hace dos meses, te comentaba fuera de cámara, está invitada la diputada Fadel, que fue la que presentó el proyecto para que se flexibilice la ley de responsabilidad fiscal que le pone límites al endeudamiento de las provincias. Y yo te decía fuera de cámara, esta discusión de, para ponerlo en términos de, como diría Jauretche, esto de no querer dejar de ser perro, sino cambiar de collar simplemente. Es decir, no me importa, sigo asfixiado, pero denme un ratito más o denme un espacio más para que yo pueda lograr los recursos y seguir con esta situación. No la quieren cambiar. Eso es lo que llama la atención. Sí, y lo peor es que se está perjudicando la producción, los sectores de la producción, las empresas, porque todos estos impuestos, ingresos brutos en el caso de las provincias, y los impuestos no coparticipables son altamente distorsivos. En el siguiente sentido, para una empresa, en un país normal, organizado, hay dos impuestos fundamentales. Es IVA y ganancias. ¿Por qué? Porque no entorpecen el proceso de producción. Es decir, uno paga IVA cuando hace una venta, y uno paga ganancias una vez que cierra el balance y obtuve ganancias, pago ganancias. Y en Argentina prevalecen, con ingresos brutos, con retenciones, con cheques, con cargas sociales, con impuestos internos, impuestos a los combustibles, prevalecen los impuestos en el proceso productivo. Mientras el empresario está produciendo, tiene que estar pagando impuestos. Obviamente, ¿qué sucede? Que después la ganancia es baja. Entonces terminamos recaudando poco de ganancias. Y tenemos dos consecuencias. Por un lado, las empresas, que les cuesta muchísimo producir, porque en el momento que están produciendo, tienen que estar pagando impuestos. Y luego, al tener menos impuestos a las ganancias, las provincias son las que se quedan con menos recursos, porque hay ganancias en el coparticipable. Entonces tenemos que revisar conceptualmente el sistema tributario argentino, y decir, tenemos que abandonar la práctica de multiplicar los impuestos distorsivos, y basarnos, apoyarnos fuertemente en el impuesto a las ganancias, y ahí va. Así es en los países desarrollados, y así en los países en vías de desarrollo que quieren serlo. Por ejemplo, Chile. En Chile, el 80% de los impuestos los sacan del impuesto a las ganancias. Yo leía en el proyecto de presupuesto, por ejemplo, creo que es el artículo 73, cuando dice, el Estado Nacional podrá implementar un programa para asistir a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires, con financiamiento para la atención del déficit financiero, y para regularizar atrasos de tesorería en concepto de salarios y servicios esenciales. Es decir, le da poder a la Nación, reconociendo que tiene el grueso de los recursos, para que las asista discrecionalmente. Digo, la bomba de la convertibilidad fue endeudamiento y no ponerle un límite sano al gasto. Sano, que esto quede claro, sano. Bueno, digo, porque si vamos a hablar de limitar el gasto, como lo hizo De la Rúa, que era cortarle salarios a estatales o a jubilados, eso, digamos, no tiene ningún grado de lógica, porque esa gente precisamente lo que hacía era aportar al consumir. Estamos hablando de un, insisto en el concepto, un límite sano al gasto, es decir, una racionalidad del gasto. ¿Estamos generando la génesis de una próxima crisis con esta clase de medidas? Digamos, la génesis sí. No sé si estamos generando la misma crisis. Lo que pasó en la década del 90 es que las provincias generaron una deuda que era imposible pagarlas y la Nación también. Y no había un instrumento, que es muy perverso, que sí hay hoy, para licuar... Impuesto inflacional. Claro, no había inflación. O sea, en la década del 90 hubo que haber... Digamos, se bajaron los salarios y se bajaron jubilaciones porque no había inflación para apelar a ello. De hecho, se bajaron 15% las jubilaciones. Ahora, en el 2002 en adelante, los salarios y las jubilaciones se bajaron un 40%. ¿Por qué? Con la devaluación. Se devalúa bien la inflación y eso es lo que restablece el equilibrio fiscal. Entonces, lo que estamos generando es mayor deuda de las provincias y de la Nación. No necesariamente vamos a caer en el 2002, en el 2001, pero sí vamos a necesitar mucha más inflación para licuar ese mayor gasto que la provincia y la Nación no pueden financiarlo genuinamente. Con lo cual, no va a ser percibido por la gente como una crisis, pero en realidad van a ser condiciones que estructuralmente están condicionando el desempeño de la economía. ¿Se lo puede decir de esa manera? Es así. Entonces, lo que vamos a ver va a ser una actividad económica siempre estancada o creciendo muy poco, 1 o 2%. El empleo estancado, creciendo muy poco. La gente retirándose del mercado laboral, o sea, bajas tasas de empleo. Y por otro lado, una inflación persistente. Posiblemente no explosiva, ¿eh? Posiblemente 15, 20, 25, 18, 22, persistente la inflación. ¿Por qué es inflación persistente y estancamiento? Bueno, estancamiento porque hay inflación persistente. Y decimos, ¿por qué dejamos la inflación persistente? Porque tenemos que licuar gasto público y deuda pública que el Estado no lo puede pagar porque no recauda bien y porque no gasta bien. Porque, como vos decías recién, gastar, digamos, gastar es que gastar. El gasto público tiene que ser más alto del que es, pero tiene que gastar bien. No podemos gastar en subsidiar empresas privadas porque las estamos apretando por otro lado, controlando por otro lado. O no podemos gastar en comprar, en estatizar empresas por cuestiones de patriotismo mal entendido. O sea, no se puede sacar recursos de salud, de educación para este tipo de subsidios. Yo creo que ahí está la... Menos aún en un país que tiene un tercio de la población a nivel de la pobreza, ¿no? Y que, lamentablemente, parece ser un dato estructural de la Argentina para los próximos años. Y un tercio de los jóvenes entre 15 y 18 años que dejaron la secundaria. Es decir, eso, digamos, muchos de ellos pueden ser tentados por las actividades delictivas de diferente nivel. Y otros se van a insertar en el mercado laboral sin la secundaria completa, con lo cual están condenados a trabajar en negro y con un salario paupérrimo. Y avanzamos en medidas como la de hacer. Actualizamos las asignaciones familiares, lo cual está bien. Pero, ojo, ese es un beneficio solo para quien tiene trabajo en blanco. Y del empleo hoy en la Argentina, ¿cuánto es trabajo en blanco? De cada 10 empleos, 6 son en blanco y 4 en negro. Hay 40% que es en negro. Hay cuatro tipos a los que lo que se anunció ayer como una gran medida, en realidad, no les cambia la vida para nada. Una cosa. Tenemos que definir. Sí, tu último concepto. Último concepto. Se está hablando de que asignaciones familiares se las van a dar a los trabajadores en negro. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque los pobres no es que trabajan en negro. Muchos pobres ni siquiera trabajan, o están fuertemente desempleados. Entonces, si queremos atender la pobreza con recursos públicos, no es dando asignaciones familiares a los trabajadores en negro, sino buscando a la gente pobre y dándoles una transferencia de dinero. Una asignación de otro tipo. En el próximo bloque estará con nosotros Nadia. Gracias, Jorge, por haber participado. Nos vemos en el próximo bloque.